El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré, más allá del sol habrá un lugar donde el sol y las estrellas brillen más. Forjará mi destino las piedras del camino, las penas se llevan en el corazón. Partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas se llevan en el corazón, la gente querida siempre quedará.